Sin duda una de las páginas más consultadas para conseguir información es Wikipedia y al parecer sufrió la intervención de un hacker quien modificó su información en cuanto al estado del cántate José José donde aseguraban que había muerto, sin embargo dicha información es falsa. De acuerdo a Publimetro, la versión en inglés de la enciclopedia línea se afirma que, el príncipe de la canción, murió el pasado 22 de enero de este año por causas naturales, así lo dio a conocer el portal de la revista TV Notas. Niño se queda pasmado con Janet García recordemos que en los últimos años, el príncipe de la canción, ha tenido que enfrentar rumores tanto de su muerte como de un supuesto secuestro por parte de su hija Sarita. José José dio a conocer su estado de salud debido a todos los rumores que surgieron tras su crisis de salud. El pasado 25 de diciembre de 2018, José José escribió un mensaje para sus seguidores por medio de su cuenta de Twitter, en el cual les envió un abrazo de Navidad con todo cariño, y confió en reaparecer el próximo año. El príncipe de la canción envió bendiciones a su público y pidió que el año nuevo traiga lo mejor del mundo en salud y alegría, a mi gran familia el público, un abrazo de Navidad con todo cariño, estoy muy bien de salud, espero reaparecer el año venidero. Que el año nuevo les traiga lo mejor del mundo en salud y alegría, que Dios los bendiga a todos. José José Aúdame 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 Aúdame